Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a más su amiga no le gusta salir sola Y de la noche dejarse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la pieza, que la cintura da la vela Más pegante al frente y que subes a tela que te ha fincao Hasta aquí a ti te duela, tú de mí, bebé, no te me salgas del frente Baila lo fuerte, ¿qué importa la gente? Al garete, no importa la gente Todo eso está a mí, bailándote, dispuete Mañana te diré, ey, esto no para Hasta que te sin conciencia hay que perder la paciencia Ella suelta en la pierna, me toma meterte Chula que tiene, esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones que cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo ya dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo ya dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres bailoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres bailoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nina Si ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta ella es Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo, ella es tan bonita Por ahí tan solita, con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Soy Joey Randy Joey Randy J Balmy Dime el high Dímelo parce Estamos de vuelta Let's go Scott, el cyborg Háblame Ronald Capitán Music, baby Bailándome cerquita, 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 bailándome